bueno vamos a hacer el retejido final acá para darle la terminación a este retejido de argolla o forrado queda como una trencita de 4 una vez terminada queda así bueno esto se hacía así una vuelta después otra más pasando en medio bozal así luego volvemos por dentro otra vez de la argolla y entramos sobre uno bajo uno así luego hacemos otro medio bozal entrando por ahí pasando y tirando y ahora vamos a pasar debajo de esta cruz y del otro lado también ahí está es acá debajo de esta cruz así una vez que pasó pasamos sobre uno bajo uno nuevamente continuamos así ahora otra vez medio bozal entramos y pasamos por ahí por dentro y otra vez pasamos sobre uno bajo la cruz y de este lado también ahí ven siempre uno y dos quedan de ahí de acá pasamos sobre uno bajo la cruz y así hasta poder revestir la argolla hasta llegar acá dando vuelta para hacer la terminación final remate bueno hasta acá llegamos para hacer el remate final tiramos por atrás y aflojamos el otro extremo de donde habíamos comenzado desarmamos desarmamos la costura así y hasta acá hasta ahí hasta ahí cuando vemos que nos quedó este este ojal acá quedamos ahí nomás y ahora sí empezamos con el remate con el que veníamos tejiendo pasamos por dentro del rulo así tiramos ahí acomodamos así y ahora pasamos por dentro de la argolla así y vamos a pasar bajo dos o sea por acá y por debajo del mismo tiento que entramos con el que entramos que es este ahí así ven es el mismo es este metemos por dentro de la argolla damos vuelta y entramos ahí bajo dos giramos pasamos sobre uno bajo la cruz está bastante ajustado esto pero es uno más ven acá ahora sí ahora sí pasamos por ahí ahí y ahora acá ven este tiento que va acá está ahí debajo vamos a entrar ahí vamos a pasar por debajo yo lo estoy haciendo flojo para que se pueda ver a dónde es ahí y ahí quedaría ahora lo que podemos hacer es este tiento lo pasamos por debajo del entramado hacia el otro lado y ahora con el que veníamos tejiendo hacemos la misma operación también pasamos así lo escondemos bien y lo cortamos y ese es el remate final de este tejido lo acomodamos lo mejor que podamos y ahí queda lo que vamos a hacer y vamos a hacer un poco lo que vamos a hacer Gracias.